Música Fruirán Hernández Y Luz López Amigos, señores y señores Desde que existían aquellas Grandes palomillas como los intrépidos De Manuel Corona y los jinetes sanguinarios Del arte de Morelia Dos grandes dentro del jaripeo Manuel Corona y arte de Morelia Le dieron grandes ejemplos a un hombre Que en cinco años ya murió Vencedor en el enfrentamiento De las fuerzas revolucionarias Y victorioso por donde lo vean Sus habitantes lograron La atención del mundo entero De ese mismo lugar Un joven con visión y talento Basto de la habilidad para Seleccionar toros de reparo Que mantuvieran a la afición Al filo de las gradas En el dos mil catorce Del sueño a los hechos No hubo mucho trecho Fueron muchos los motivos Y también muchos los obstáculos Pero con la protección y vigilancia Divina del Cristo Rey Los logró vencer Se juró a sí mismo Y por la cruz que figuró Con su son Aquí es Sancho Arribando en el aplauso Llega mi compa Mario Lamona Mi compa Celerino Ahí está mi compa El espectáculo de esta tarde Sea de su mérito agrado Con Poporrego Hay una lista que se hizo previa Para que la gente Junior de la tenencia Ahí lo vemos Conten el aplauso Mi público Llega mi compa Y que se muere el grabador Listo y preparado Se siente el temor Se siente el temor Listo y preparado Muerta, muerta Jugamos Ahí va a llegar Así empieza la jugada Bonito y elegante La unión de mi cuenta Y mis cubias Se están destrozando Se están haciendo pedazos Al tono Llega con vici A darte jugada Extraordinaria Tengo al jinete Regálele al jinete Regáleselo Muchísimas gracias Amigos de la banda Con Galeona Diana Compañeros Listo 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 El cantona Donde está Que no se veo No te hagas A disimular El giro El giro El giro El giro Los caminatos Los caminos Los caminos Los caminos Cuenta 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 Para la 4, este se llama Sultat, Dinamita, Diraccio, mientras tanto, ¿vas a pasar al ruido? Sultat, Dinamita Sultat, Dinamita Sultat, Dinamita Sultat, Dinamita ¡Gracias! Bueno, güey, de 2000... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!